Bueno, nosotros como parte de una de las experiencias educativas de la facultad es hacer un proyecto tipo profesional, es el proyecto compañía. Trabajamos una obra con un director que llega, es un director diferente, y lo presentamos a público, como digo ya es algo profesional que se presenta y hay temporada, hay funciones. En este caso vamos a presentar la obra de Los Negros Pájaros de la Dios, de Óscar Liera, dirigido por la maestra Cariño Selene, ella fue parte del elenco de la Arte Hub. Ella nos dirigió todo este semestre, el proyecto se maneja por todo un semestre, hasta llegar a una temporada, y nosotros estrenamos el próximo jueves 22. ¿Dónde? En el foro Torre Lafam, de la Facultad de Teatro. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Las funciones son jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 7. Bueno, la temática es, bueno, se basa en la relación amorosa de dos personajes, que son Isabel y Gilberto, y se utilizan dos narradoras, que serían Laura y Angélica, y a través de ella se va, se va narrando como el de, cómo se va desenvolviendo esta relación, y, sí, como los sucesos a partir de estas dos narradoras, y cómo van tergiversando o hilando los hechos de, de esta relación. ¿Y la escenografía de quién es? Bueno, la escenografía es de David Aik. ¿No es Cana Negra? No, es de David Aik, al igual que el diseño de iluminación.